Bueno, hoy os voy a enseñar cómo se genera energía eléctrica con la fuerza del mar que era otra de las cosas que nos quedaba pendientes de aprender y para ello lo que he hecho es diseñar con vuestras piezas de Lego un poco de impresora 3D y alguna cosilla más que tenía por casa pues esto que veis aquí, que es una turbina maremotriz movida por viento y que como veis aquí abajo es una botella que incluye una entrada de agua estas turbinas lo que hacen, las vamos a meter en el agua es que utilizan la subida y bajada del nivel del mar que tenemos aquí, las olas, según van llegando van haciendo que el nivel de agua suba dentro del cilindro y baje es como un pistón hidráulico entonces cuando sube el agua dentro del cilindro lo que hace es que comprime el aire que hay dentro y lo obliga a salir por donde tenemos nosotros la turbina la turbina es esta serie de palas que veis aquí ¿vale? ¿veis? las he fabricado con la impresora 3D y lo que hace esa subida y bajada de aire es que va a poner a rotar toda la maquinaria de la turbina y esta turbina se puede conectar con un motor eléctrico que suele venir en el eje yo lo he puesto aquí fuera, luego os enseñaré por qué y con esto ya nos generaría energía eléctrica suficiente pues para pueblos enteros incluso depende del tamaño que tenga el secreto de esto es como veis, a ver María, cerca del papel higiénico al subir y bajar yo el nivel del agua bueno, arriba, arriba, arriba ¿notas el viento? ¿cómo sale? ¿ves? ¿ves el viento? pues esto a nivel bestial con cilindros mucho más grandes básicamente que no tenía más en casa para hacerlo hace que esta turbina gire a toda velocidad para ver cómo gira esto voy a llegar a girar de rápido vamos a sacarlo del agua porque la presión no me dejaría que girase la vamos a poner aquí como me da con el agua y entonces ahora voy a coger este secador para intentar que gire ¿vale? ves cómo generar energía eléctrica el sistema de viento de subir y bajar y además el generador no tengo una correa de transmisión muy buena he tenido que usar esta goma que no está muy allá déjame la pila María el sistema es el inverso a esto que va a hacer ahora ¿vale? entonces así gira la transmisión como ves la transmisión como veis muy mala porque esta goma es la que tiene por casa la transmisión como veis muy mala la transmisión como veis la transmisión como veis la transmisión como veis la transmisión como veis pero al revés que esto que estoy haciendo es lo que haría el motor ¿vale? y otra cosa que tiene importante esta turbina es que es una turbina simétrica quiere decir que le da igual que el viento ya no venga de abajo que venga de arriba porque veis las palas si lo consigo enfocar las palas son iguales tienen el perfil idéntico por arriba y por abajo entonces si le viene el aire de arriba va a girar en un sentido y si le viene de abajo va a seguir girando en el mismo sentido porque siempre va de lo más gordo de la pala a lo más fino ¿veis? veis aquí el perfil y además otro truco que hay para que esto funcione bien es que si veis las palas van siguiendo como si fuera una escalera de caracol ¿veis? como se enroscan no están alineadas sino que tienen una forma de caracol suben en hacen que el viento que quiere subir le obligas a girar toda la turbina entonces de esta manera tiene muchísimo más rendimiento de lo que puede ser un ventilador normal lo bueno de estos generadores eléctricos es que aparte que no contaminan nada no son como los molinos de viento o como las hidroeléctricas que tienen mucho impacto estético ambiental aquí todo esto lo puedes camuflar en la costa como si fueran rocas le haces con hormigón una carcasa así irregular y parece que realmente es un trozo de acantilado no es una central hidroeléctrica ni una central eólica es mucho más discreta así que nada con esto que puede ser el futuro de la energía renovable en España tiene mucho potencial porque tenemos muchos mares agitados y además tenemos Costa que nos acepta esto porque ya tenemos los puertos con lo cual podemos construirlos en los muelles en los espigones de los puertos y crear energías limpias súper baratas además no es tan caro como hacer una una presa hidroeléctrica ni mucho menos son mucho más baratos así que nada ya sabéis otra cosita más alacios ¡Gracias! ¡Gracias!